Manuel, la chata de Manuel, saludos, saludos, a las chatas de don Manuel, para las chatas de Manuel, en especial a Sofía, era broma que era en Palagosa, no creas que es en serio, verdad, mi tía, aunque tiene un secreto, si es en Palagosa, es en Palagosa, es cabrón la Sofía, mira, si te que, que.